Cuando tenemos un propósito eso le da sentido a la vida En el capítulo 25 del libro de Génesis y verso 22 Se describe el incidente de como los hijos de Rebeca luchaban en su vientre Todos nosotros ya sabemos del contenido profético de esta historia Y dice que ella fue a consultar a Jehová, fue a consultar al Señor Y esta situación que estaba viviendo le hizo traer una reflexión Y dijo si es así para qué vivo yo Muchas veces los seres humanos estamos como Rebeca En momentos determinantes de la vida En que necesitamos encontrar nuestro propósito El rey Artajerjes le dijo a Neemías Porque está triste tu rostro Porque su rostro era el reflejo de su insatisfacción Porque todas las personas deben tener un propósito en la vida Todo lo que está dentro de nosotros se libere para cumplirlo Y que esto nos permita esforzarnos en la vida Y soportar el ataque de nuestros enemigos Dios nunca va a limitar nuestro propósito Por eso es que cuando lo descubrimos Esto nos permite hacer cambios Y correr los riesgos necesarios Para que el propósito sea cumplido Y todos sabemos que la historia de Neemías Es la historia de un individuo Que renunció a su posición Para lograr su significación Y a veces las personas deben tomar esas decisiones en la vida A veces cargos y posiciones que ocupamos Aunque sean muy privilegiadas como ser copero de un rey No llenaba el sentido de la vida De Neemías El propósito sirve para afianzar la identidad En todo este conflicto Que surgió cuando Neemías decide renunciar A su posición de copero E irse para restaurar los muros de Jerusalén Enfrentó muchos enemigos Tobías, Zambalat, Gesem, el árabe En más de alguna ocasión lo amenazaron de muerte Pero en el capítulo 6 del libro de Neemías Verso 11 Hay una frase hermosa Que siempre me ha agradado Y la frase de Neemías Fue un hombre como yo Ha de huir Un hombre de mi calidad Un hombre que renunció a ser copero Para venir a hacer esta tarea Ha de huir No huiré Aunque comenzó como un copero Él terminó como un restaurador Y eso fue lo que lo puso en la historia ¿Por qué la identidad es tan importante? ¿Por qué encontramos a un hombre como Neemías Diciendo huir un hombre como yo? Porque la identidad crea un proceder Una actitud firme Que necesitamos para avanzar en la vida Así que Neemías dijo Un hombre como yo Ha de huir Y quien que fuera como yo Entraría al templo para salvarse la vida No entraré Pero una pregunta muy importante es ¿Cómo saber si realmente Ya encontramos nuestro propósito? Y probablemente una de las respuestas Más concluyentes es Que las cosas tienen sentido Si tienen sentido para ti O sea Hay personas que cuando nos ven haciendo algunas cosas Para algunas de esas personas Lo que hacemos no tiene sentido Pero tú encuentras tu propósito Si esas cosas tienen sentido para ti Aunque no tengan sentido para otras personas Cuando Dios creó todas las cosas Dios separó al hombre del resto de su creación Porque el hombre no se guiaría por su instinto Sino por su propósito Por eso es que el ser humano Es la corona de la creación de Dios Por eso la escritura dice Le has hecho un poco menor que los ángeles Y lo coronaste de honra y de gloria Algunas personas a veces en la vida Le dicen a uno Es que lo mejor es haberlo intentado En el pastel Lo mejor no es haberlo intentado Lo mejor es haberlo logrado Y por eso es que usted Tiene un propósito y un sentido en la vida No solo para intentarlo Sino para lograrlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!